Bueno, hola a los amigos de Facebook, yo soy Cristian Isla y acá en La Falsa Criada hago el personaje del Arlequino. ¿Quién es el Arlequino? El Arlequino es el sirviente del helio, claro, metiendo la pata, como buen Arlequino que soy. Vengan a ver La Falsa Criada aquí en la plaza, aquí en Barcomar, de jueves a martes, 8 de la noche y los domingos a las 7. No se la pierdan que está extraordinario.